Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia 20 de noviembre en Parras de la Fuente. El reporte al sistema 911 entró aproximadamente a las 20.45 horas donde vecinos de la colonia comentaron que habrían escuchado gritos de una mujer de un domicilio de la calle Leobardo Pérez, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades. Al lugar arribaron elementos de policía municipal de aquel municipio, así como personal de la Fiscalía General del Estado y al ingresar al domicilio encontraron a una mujer de nombre Dorian Guadalupe de 25 años sin vida y con signos de golpes en el rostro, mandíbula y en los brazos, así como haber sido ahorcada por un cable. Por lo que se cree fue golpeada hasta la muerte por un sujeto de nombre David Aguilera de 25 años, que luego de los hechos optó por quitarse la vida en el baño del domicilio. El lugar fue acordonado por la policía, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado y personal del CEMEFO iniciaron con las investigaciones correspondientes y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y saber con exactitud las causas de las muertes. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias. ¡Gracias por ver el video!